Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar de los planos cinematográficos fijos. Antes de empezar, haremos un repaso sobre algunas palabras argot que se utilizan en el mundo audiovisual. Así entenderemos mucho mejor el resto de la información. El plano es como si fuera una fotografía en movimiento y con una sucesión de planos explicamos nuestra historia. El encuadro es el proceso que hacemos cuando damos prioridad a la imagen que queremos que salga en pantalla para la historia que estamos contando. En cine y en televisión se graba de forma rectangular, no vertical. Y en televisión es una proporción de 4 tercios y en cine de 16 novenos. Pero si queréis conseguir un look aún más cinematográfico, tendréis que grabar a 21 novenos. La composición también forma parte del plano, que es la disposición como colocamos a los sujetos y a los objetos en el plano. La posición del sujeto o el objeto, que será cómo vamos a colocar al sujeto o al objeto en el plano. Puede ser directo a la cámara, es decir, de frente, que se considera subjetivo y que hace contacto con el espectador. Puede ser de medio perfil o tres cuartos. Y por último, el de perfil, que sobre todo se utiliza para señalizar la mirada. Y también se considera un plano objetivo porque la cámara sigue siendo observadora. Y el aire, que es la distancia entre el sujeto y el encuadre. Puede ser por encima, por debajo o hacia adelante. El aire también se utiliza como margen de seguridad porque tenemos que tener en cuenta dónde se va a reproducir el vídeo. No es lo mismo si lo reproducimos en internet, que tiene más margen, que en una televisión que hace un poco de recorte. Si dejamos un poco de aire por arriba y por abajo, nos aseguraremos de que la imagen no salga cortada. La toma es las veces que grabamos un mismo plano. Bueno, seguro que os suena aquello de corten, buena. Eso significa que esa toma ha sido la buena. Normalmente se necesitan muchas tomas para conseguir la definitiva. La escena es una unidad de acción que pasa en el mismo tiempo y el mismo espacio. La secuencia son un conjunto de escenas. Aunque los guiones se escriben por escenas porque es mucho más fácil organizar el rodaje. Ahora, después de esta breve introducción, vamos a hablar de los planos. El plano general muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto o el objeto no se puede ver o queda camuflado en el entorno. Tiene valor descriptivo, pero también puede tener un valor dramático cuando se quiere destacar la soledad o lo pequeño que es el ser humano. El plano general muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto. Se utiliza para describir a las personas en el entorno que les rodea. El plano entero encuadra justamente la figura entera del sujeto. Se podría decir que el plano abarca justo desde la cabeza a los pies. Se utiliza para enseñar al sujeto en el entorno en el que está, pero dando más importancia al sujeto que al contexto. Al plano americano también se le llama plano medio-largo o plano tres cuartos. Encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Se le llama americano porque lo utilizaban en las pelis de vaqueros para mostrar las pistolas de los personajes. Plano medio encuadra desde la cabeza a la cintura. Nos vamos acercando al personaje. Por eso tiene un significado más personal. Normalmente se utiliza para mostrar la relación entre dos sujetos, como por ejemplo una cena entre dos personas. El primer plano, en el caso de una persona, encuadra el rostro y los hombros. Se acerca mucho al personaje, la distancia es más íntima y sirve para mostrar confidencia e intimidad. En el primerísimo primer plano se capta una parte del cuerpo del sujeto. Es una parte a la que le queremos dar importancia. Y por último el plano detalle, también llamado plano primerísimo. Un objeto que queremos que se vea muy de cerca y que el espectador se dé cuenta de que tiene importancia. Y hasta aquí el vlog de hoy. Hoy hemos hablado de los planos fijos y la semana que viene hablaremos de los planos según su angulación. No os lo perdáis. Hasta la próxima. ¡Gracias!